Este lunes 19 de febrero el calendario económico es muy corto ya que es feriado en los mercados de Estados Unidos, Canadá y China. La cuenta corriente de la zona euro de diciembre saldrá a las 9. El superávit se recuperó en noviembre tras una caída de octubre de casi 9 mil millones de euros. La producción de construcción de la zona euro de diciembre saldrá una hora más tarde. La construcción aumentó 0,5% en noviembre, anulando la contracción de 0,3% el mes anterior. El índice de precios al producto de Nueva Zelanda el cuarto trimestre saldrá a las 21.45. Las medidas de entrada y salida fueron ligeramente más suaves de lo esperado en el tercer trimestre. Las actas de la reunión de política monetaria del RBA de febrero saldrán a las 0.30. El banco dejó las tasas de interés sin cambios en 1,5%. Con eso concluye este corto calendario económico. Volveremos con los informes del martes. Hasta la próxima.